¿Qué tenemos? Una paprika chili. Jalapeño. Jalapeño. ¿Y qué vas a hacer? Es eso, son esos. Los voy a comer. Oye, oye, ¿tú lo vas a morder? Sí, toda. ¿Qué tenemos? De oposición de la piel, Sashina producen endorfinas, a la hormona de la piel, con los que es el trabajo de la piel.